bueno chicos 30 de diciembre de 2020 ojo el año se termina chicos este vídeo en teoría bueno iba a hacer básicamente quería hacerlo en plan en la calle tal y grabando me un poco pero no tenía tiempo así que lo grabó aquí chavales resumen o bueno vamos a hablar un poco espero que se cortó el vídeo de bueno lo que viene siendo este 2020 vale que ha pasado muchas cosas la verdad ha pasado muchísimas cosas como ya sabéis se han ido muchas personas aparte de las personas famosas como Kobe Bryant ha muerto Erick Morillo un dj Kobe Bryant obviamente jugado súper famoso baloncesto Maradona también nos ha dejado y bueno este año la palabra como por así si lo salió en la noticia la palabra más famosa en la cual para este año para definir este año ha sido confinamiento tío guau no sé cómo más o menos enfocar este vídeo pero voy a decir lo que me lo que me salga del heart vale y nada chavales un año bastante complicado la verdad bastante duro para muchas personas para mí también obviamente para todos vosotros para todo el mundo para este este universo este mundo llamado planeta tierra la verdad una una pandemia tío una cosa que no se esperaba que ha cambiado la vida a todo el mundo que ha cambiado la vida a los empresarios que ha cambiado la vida a los trabajadores a las personas vale con su libertad con hacer sus planes con viajar con comer por ahí con reunirse con los amigos con reunirse con la familia que no poder ver a tu abuela a tus tíos a tu primo es difícil la verdad es bastante bastante complicado yo se me está poniendo hasta los pelos de punta me cago en la puta un virus que bueno pues apareció así de la nada ya sabéis por china vino aquí a europa y éramos ilusos eh al saber que ese virus no iba a cambiar otra vez la vida tío es que de verdad te pones a pensarlo y tú dices hostia puta llegamos a un confinamiento el cual era me sentía yo me sentía atrapado he llevado bien el confinamiento tres meses confinado en casa sin poder salir tres meses haciendo casi siempre lo mismo tres meses sin ver a mis amigos en persona obviamente sin saludados sin darle la mano tres meses sin ver a mi pareja tres meses sin ver a mi familia hostias es duro eh la verdad que ha sido duro yo dentro que cabe como he dicho antes lo he llevado bastante bien por el hecho de que yo estaba trabajando yo he podido salir a la calle para ir a trabajar pero bueno era trabajar ir a trabajar llegar a casa y no poder salir hasta otra vez el día siguiente que era trabajar y a trabajar y volver a casa sin poder salir youtube me ha ayudado mucho la verdad youtube me ha ayudado muchísimo y bueno menos mal que estoy en este mundo la verdad y me entretenen mucho jugando videojuegos siempre le daré gracias a los videojuegos porque es una cosa que nos ha ayudado creo que a muchos de nosotros y creo que también hay que decir que a muchos de nosotros nos ha cambiado la vida por el hecho de que bueno podemos empezar a subir vídeos y alguna gente ha crecido y ya bueno pues se ha expandido y vive de esto la verdad yo en el caso es que no ha sido posible pero de verdad a toda la gente que conozco que ha subido vídeo y le ha ido muy bien pues felicitaciones por supuestísimo y mucha suerte y a tope a seguir así vale este virus obviamente la parte mala son varias obviamente vale vamos a empezar por así decirlo una que tampoco es menos importante pero aquí en españa los negocios los trabajos algunos han ido a pique mucha gente se ha empobrecido mucha gente ha perdido su trabajo ha perdido sus ganancias y bueno en fin de cosas vale eso hablando laboralmente económicamente obviamente y muchas personas en el paro muchas personas bueno muchos niños sin poder comer la educación ha sido bueno de verdad ha sido una locura es que este año de verdad ha sido demasiado sinceramente este año ha sido demasiado y la parte más mala del mundo obviamente esas personas que han muerto esas personas que han perdido la vida tío por culpa de este virus que yo tengo mi mentalidad y pienso que esto ha sido creado básicamente para obviamente venía de abajo al otro país enemigo sabe o por así decirlo vecino pero bueno muchas personas que han perdido la vida en hospitales y hostia tío y muchas familias que no han podido velar a sus difuntos sabe y vamos a irnos por el sabor bueno de boca es esos héroes sin capa suena gracioso pero esos héroes sin capa esos médicos esos enfermeros esos doctores esos policías que han velado siempre por nuestra seguridad obviamente todo el cuerpo de seguridad del estado esas personas que han velado por nuestra seguridad que nos han ayudado a seguir adelante esos médicos como ya he dicho son esos doctores esos investigadores obviamente intentando investigar todo sobre el virus y esos enfermeros 24-7 luchando contra él personas que han perdido la vida por desgracia y hostia tío de verdad eh ha sido una maldita locura de año pero desde aquí un abrazo muy grande tengo amigos y familiares que son médicos la verdad y sé lo que sienten y la verdad que un abrazo enorme fuerza siempre para ellos y para ellos lo mejor deberían cobrar mucho dinero para mí al igual que los policías y los guardia civil y toda esa gente deberían cobrar mucho mucho dinero por ello por el trabajo que hacen pero no es el caso por desgracias y para despedir básicamente este vídeo yo siempre suelo decir que bueno muchas veces he brindado con mis padres con la gente y con muchos amigos compañeros de trabajo que dicen que este año ha sido el peor de todos y es verdad es el peor de todos de los que llevo viviendo ha sido el peor de todos pero hay siempre que buscar ese lado positivo ese lado de las buenas cosas ese buscar dentro de lo oscuro buscar ese granito de claridad esa luz blanca que nos lleva a más y a ser o estar más feliz ¿vale? el cual son varias la primera y lo más importante creo es el disfrutar de la vida ¿sabes? el privilegio que tenemos de disfrutar la vida de que seguimos sanos de que seguimos vivos y se acaba de suscribir a alguna persona aquí en directo haciendo este vídeo de verdad muchas gracias y eso es un placer y un logro tío el poder seguir viviendo y disfrutar de la vida de los placeres de la vida el levantarte una hora que quieras el viajar el conocer a gente el disfrutar con tus amigos tu familia tu pareja es increíble ¿sabes? y eso viene a cabo también relacionado a otra cosa que es el el hecho de que no nos damos cuenta de las cosas hasta que las perdemos tío y es verdad mucha gente no se da cuenta de las cosas pequeñas que tenemos a lo largo del día que obviamente con la rutina que tenemos muchas personas del trabajo y tal no nos damos cuenta pero este confinamiento también ha venido muy bien para las personas para que se den cuenta de lo que tenemos y que lo disfrutemos ¿vale? y obviamente son dos cosas muy importantes que es ver lo que tenemos no nos damos cuenta pero hay que darse cuenta de lo que tenemos alrededor de esas personas que han estado con nosotros de esos compañeros de trabajo también de tu familia que ha estado apoyándote y ha estado con ella durante mucho tiempo encerrado pues eso hay que tenerlo en cuenta y y no nos damos cuenta y hay que tenerlo chavalas y bueno obviamente cada uno le habrá venido bien por una cosa y por otra el año yo he tenido cosas buenas sigo trabajando actualmente me han renovado y tengo novia tengo pareja que la verdad que estoy muy bien con ella estoy muy feliz estoy feliz con mis amigos y me di cuenta que les he echado mucho de menos cuando no los he visto la verdad que los he echado muchísimo de menos y sinceramente espero volverlo a ver lo antes posible que todo vuelva lo antes posible a la normalidad que pueda viajar que pueda disfrutar con mis amigos que me pueda ir de discoteca con mi novia con mis amigos que pueda hacer barbacoas fiestas y que todo vuelva por así decir a la normalidad este 2021 que obviamente va a tardar pero de verdad volverá a la normalidad chicos lo siento mucho por esta chapa es un vídeo el cual lo tenía aquí en mente tenía que sortarlo sea como sea no sé cómo habrá quedado el vídeo pero así se va a quedar chicos de verdad disfruten de la vida disfruten de los momentos tan pequeños que nos dan la vida toca las plantas sal a correr ve por el campo coge la bici haz deporte queda con tus amigos tómate un café no digas nunca tengo tiempo no hazlo tío hazlo porque nunca sabrás cuando serán tus últimos minutos de verdad chicos muchísimas gracias por este 2020 hemos superado con crece la verdad 2020 en mi canal cada vez somos más estamos muy a punto de llegar a los 5000 suscriptores gracias por acompañarme día tras día gracias por ver mis vídeos por comentar por estar en los directos por apoyarme por compartir por seguirme de verdad muchas gracias a todos por el calor 2021 iremos a más lo destrozaremos y seremos claros vencedores chicos disfruten de la vida siempre vivir viviendo besos y feliz año nuevo chao chau 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 chau